¿Qué es el Espíritu del Espíritu? Es verdad que al principio nos costó un poquito a todos adaptarnos, cuerpo técnico y jugadoras. La categoría es una categoría exigente, sobre todo con gente tan joven. Y al final es un proceso que hemos ido asimilando conceptos, ideas. Entre unos y otros nos hemos ayudado y al final hemos obtenido esa racha de cuatro victorias, seis partidos sin conocer la derrota. Es un partido emocionante y especial para todas, pero sí que es verdad que vamos a tomarlo como un partido más. Al final son tres puntos y hay que conseguirlo para seguir con esta racha positiva. Esperemos que podamos, en este caso, emularlas a ellas, que ganemos también el derbi. Pero bueno, como se suele decir, los derbis son los derbis. Va a ser un partido duro, ilusionante para todos. Y esperemos que al final venga de nuestro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!